Y entonces yo les quiero presentar a la compañera que representa al flamante Frente Federal de Ciencias y Universidad, Pablo Lenita. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la verdad que impresionante, es la primera vez que venimos a esta asamblea, gracias a la invitación de los compañeros con los que marchamos y estamos construyendo la organización del movimiento de científicos universitarios. Y se dijo de todo el día de hoy. Yo quisiera quedarme con esta pregunta del compañero en el final. ¿Para qué volver? Porque me parece que es una pregunta urgente. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que tenemos que empezar a pensar entre todos qué tipo de construcción de poder popular queremos. Qué del pasado y qué de lo presente y de lo futuro, con qué nos vamos a quedar. Y en esa clave yo creo que habría que celebrar, en este clima de fiesta, habría que celebrar esto que pasó, esto que nos enseñó la calle la semana pasada. Yo creo que la calle enseña mucho más, a veces, que libros, que muchas reflexiones. La calle es contundente en su decir. Y creo también que la semana pasada aprendimos, por lo menos, tres elementos que estaría bueno ponerlos en discusión y en debate. Primero, lo que se dijo acá, la batalla cultural contra un sector que legitimó este gobierno en las urnas. Muchos sabemos que los que salieron a la calle a Cacelorear son gente votante de este gobierno. Y me parece que es porque tocó una fibra muy sensible que es el problema de los jubilados. Ya no les diría el problema de la gente que cobra asignación familiar, sino el problema de los jubilados. Esos actores políticos que tenemos todos en nuestras familias, tocó esa fibra sensible, de una clase media, que votó al matrismo. Y en ese sentido, reforzar la batalla cultural. Creo que ese es un camino que no podemos abandonar, no podemos claudejar ahí. Porque hay un sector del electorado que legitima este proyecto político en las urnas. El otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la unidad de las fuerzas políticas que apareció en el recinto y que apareció en la calle. La unidad de las fuerzas políticas es también urgente. Porque no es solamente en el momento de la asistencia que es necesaria esa comunión de intereses. Es también para construir una agenda programática y política. Es mucho el desafío que tenemos por delante en ese sentido. Y me parece que lo tenemos que poner como interrogante principal. Y lo digo también porque muchas de las manifestaciones populares en la calle, muchas de las cacerolas, de las segundas cacerolas, de segunda ola de cacerolas, podemos decir así, hablaban de los trabajadores, la unidad de los trabajadores. Eso es un señalamiento también para nosotros. Es un señalamiento para esa unidad de las fuerzas políticas y es un señalamiento para los liderazgos de esa unidad de las fuerzas políticas. La gente en la calle está pidiendo la unidad y no podemos quedarnos sordos frente a esa situación. Y lo tercero que quiero mencionar es algo autoreferencial, pero en realidad queremos dar un pequeño testimonio en esto de pensar para qué volver y la construcción del poder popular. Nosotros, como contó el Nuri, recién empezamos en las estaciones de tren, alguno nos recordará, en pleno balotaje, como dijo Carlos. Fuimos pasito a pasito construyendo agendas de resistencia del 27 de octubre del año pasado, diciéndole a los legisladores por qué había que aumentar el presupuesto en el sector. Seguimos organizándonos con gremios, con partidos políticos, con organizaciones políticas del todo, el espectro posible de diálogo. Finalmente la toma que se sucedió porque en realidad el ajuste en el sector vino el día que se limitó el número de investigadores a incorporar. Eso provocó con todo el arco político, incluyendo sectores de izquierda, una toma de un edificio público, una cosa bastante inédita para nuestro sector. Y bueno, y seguimos caminando. Y en ese caminar, finalmente este año, después de una construcción bastante invisible, a mí me gusta pensar en esto de las invisibilidades. Yo escuchaba recién que el Parque de Aguas es la represión del jueves pasado, permítanme decir humildemente que creo que en realidad el Parque de Aguas y la unidad de las fuerzas políticas empieza el miércoles y no el jueves. Es decir, con la represión a los trabajadores de la economía popular. Porque son ellos los invisibles los que también nos van a permitir construir las alianzas necesarias y suficientes para una oposición verdadera, genuina, ampliada de todos y todas. Y en ese caminar, les decía, fuimos pasito a pasito con distintas organizaciones de todo el país, también autoconvocada al sector de ciencia y universidad, construyendo un frente federal de ciencia y universidad. Tuvimos la oportunidad de presentarlo públicamente el fin de semana pasado, en pleno escenario deliberativo en las distintas ciudades del país. Y bueno, nos fuimos bien. Están todos invitados a dar ese debate de construcción posible a nivel nacional, porque para sintetizar, creo que tenemos que seguir en la batalla cultural contra ciertos sectores que legitiman este proyecto político. Como dije, creo que tenemos que seguir dando pasos en relación a una unidad de las fuerzas políticas, pero no solamente a una agenda de resistencia, sino a una agenda programática y hacia adelante para seguir convocando. Y creo que esas dos claves tienen que ser, sin duda, de tipo federal y organizarnos en todo el país para llevar adelante ese para qué y esa construcción del campo público, como dice el compañero. Muchas gracias.